En Washington, el presidente Trump volvió a defenderse de las grabaciones del periodista Bob Woodward, en las que él mismo reconoce que prefirió ocultar la gravedad del coronavirus. Afurecido contra un periodista que lo acusó de mentiroso, Trump afirmó que no mintió y que lo que estaba haciendo era, dijo, liderar al país. También aseguró que si lo que dijo había sido tan grave, Woodward debió haberlo publicado antes. El veterano periodista se defiende de las críticas diciendo que necesitaba tiempo para chequear si las declaraciones del presidente eran veraces.